Ahana Elohim elat Ahana Allah Elohim elat Ahana Allah Elohim elat Ahana Elohim elat Ahana Allah Elohim elat Ahana Allah Elohim elat Ahana Allah Elohim elat Ahana 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 Elohim elat Ahana 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 Elohim en la I have a blessings, maldiciones and this is just a little chant that we will be learning in the next Magdalene the Magdalene Shabbat bendiciones, es un canto narameo que vamos a aprender a cantar en el Shabbat de María Magdalena and the next Shabbat that I will be facilitating with Krishna Rose will be on Friday April the 23rd at 4pm CET el siguiente Shabbat de María Magdalena que estaré facilitando con mi preciosa hermana Krishna Rose será el 23 de abril a las 4 de la tarde hora España Peninsular so yes, get ready to chant this beautiful mantra in Aramaic y vamos a prepararnos para este Shabbat para aprender y cantar este precioso mantra en Aramaic Blessings to all of you Benítenes a todos Aramaic 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 and this isMS